Superman es uno de los superhéroes más conocidos de todo el mundo, siendo uno de los pilares, junto con Pac-Man, de la editorial de historietas DC Comics. Dicha popularidad atrajo, como siempre pasa, a toda clase de compañías, entre ellas empresas de videojuegos. Pero al contrario de nuestro amigo murciélago, que ha tenido títulos de excelente calidad, al héroe de la capa no le ha ido nada bien en el mercado del ocio electrónico, dándonos unos juegos que han pasado a la historia por lo infame que son. Sunsoft, la desarrolladora detrás de juegos de excelente calidad para la consola NES, como las dos entregas del caballero de la noche para esta máquina. Pac-Man de videogame y el retón or the joker, quiso crear un título del hombre de acero para la 8 bits de Nintendo, pero las cosas no salieron como se esperaba. ¿Qué pasó y qué tiene eso que ver con el videojuego que veremos hoy? Pues quédate que ya te lo explico, sin más preámbulo comenzamos. Sunman es un videojuego de acción lateral programado por la compañía AIM bajo encargo de Sunsoft. Estaba planeado para salir en el año 1992 en la Nintendo NES, pero finalmente fue cancelado, a pesar de estar prácticamente completo, incluso se puede terminar. Encarnamos a un superhéroe que, a la usanza de Clark Kent, se transforma para luchar por la justicia a lo largo de 5 etapas, divididas cada una en 4 escenarios muy variados entre sí, al igual que el paladín de Metrópolis, usa una capa, puede volar, lanzar rayos láser por los ojos e incluso tiene un logotipo muy parecido al de Superman. ¿Pura coincidencia? Pues no del todo, ya que tenemos un trasfondo muy interesante que explicaremos más adelante. Pero primeramente haremos un análisis técnico del juego, no sin antes hablar un poco de la historia del mismo, que tampoco es nada del otro jueves. La intro nos presenta a un hombre carbo de color verde, que no le gustaba que la tierra fuera azul, así que le cambió el color a una escarlata, y eso es todo, un mal pretexto para transformarnos en Superman y luchar por la justicia. El apartado técnico es bastante espectacular, tratándose de una NES, buen color, un tamaño muy grande del personaje y muchas virguerías gráficas en forma de fases ya sea de desplazamiento vertical u horizontal. Escenas en donde brillan los múltiples planos de scroll parallax, dando una sensación de profundidad o efectos de oleaje moviendo planos frontales, aunque a veces tanto despliegue técnico tiene sus consecuencias como un excesivo parpadeo de los sprays. No podemos decir lo mismo del aspecto sonoro, en donde escuchamos melodías que se parecen mucho entre sí, no destacando ninguna sobre otra. Aunque no sabemos si estos iban a ser los temas de la versión final, igualmente los efectos sonidos de sonido son muy anecdóticos. El control es bastante sencillo, B para los golpes o rayos láser y A para el salto. Lo peculiar es que podemos volar solamente pulsando arriba en el pack, algo difícil de manejar pero es cuestión de acostumbrarse. Como mencionamos, tenemos múltiples escenarios que destacan por lo variado de su desarrollo, yendo desde típicas escenas de scroll lateral, en el cual ir esquivando trampas y sorteando enemigos, hasta otros en donde vamos volando ya sea en forma vertical u horizontal. E incluso tenemos momentos estilo Queen Type Event, en donde tenemos que machacar el botón para, por ejemplo, detener un tren. También tenemos enfrentamiento con jefes, en donde usaremos nuestra visión de rayos láser para superarlos. El juego no es muy largo, te lo puedes terminar en un par de horas. Y es que el título presenta fallos muy gordos, como el hecho de que hay fases que te las puedes pasar fácilmente, solamente volando hacia adelante sin parar, o colocándote en sitios en donde los enemigos no te hacen nada, salvo algún momento que puede ser fastidioso, no ofrece un desafío muy alto. Y ahora pasemos al meollo del asunto, ¿Qué relación existe entre Zumbman y Superman? Pues resulta que, después de los buenos resultados de Zumbsock con la licencia de Batman, la compañía quiso realizar un videojuego del superede de Krypton, pero por algún motivo que no se explica, DC Comic decidió decir que no, por lo que, para no perder todo el trabajo hecho, se cambiaron los sprites y el logo, así como algún que otro detalle, para que no se viera tan parecido a Superman. Al final, se decidió cancelarlo y nunca salió al mercado. Con el tiempo, el prototipo fue comprado a un coleccionista europeo por el sitio web de los Leibers, el cual se encargó de dumpiar y subir la ROM a internet y así poder ser probada por todos. Para finalizar, decir que existe un ROM hack que restaura el aspecto real del juego antes de su modificación. En conclusión, un título llamado a ser un buen juego del hombre de acero, pero que por diversas circunstancias no vio la luz del sol, con un excelente apartado gráfico y un contenido variado, con los defectos típicos de una versión inacabada, pero es una manera muy loable de jugar una aventura de Superman, aunque con otro nombre. Y eso es todo amigos, ¿Qué te ha parecido este Superman? ¿Prefieres a este héroe o a Superman? ¿Te habría gustado que hubiera salido? Déjamelo saber en los comentarios, y ya sabes, a falta de Superman, bueno es Superman. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando suba un nuevo material al canal, así que dale like.